El nombre de dominio de Facebook.com está a la venta. El colapso global de los servidores de Facebook, WhatsApp e Instagram impidió que millones de personas se comunicaran con sus contactos a través de las plataformas antes mencionadas. Sin embargo, esta no es la única sorpresa hoy, porque un internauta descubrió que el nombre de dominio de Facebook estaba a la venta. Así es, la red social de Mark Zuckerberg está a la venta. Recientemente vimos como un usuario argentino compró el nombre de dominio Google Art por unos pocos dólares, haciendo que el servicio no estuviera disponible para todos en el país. Pero la situación de Facebook es diferente. Dominio de Facebook sin propietario. Para sorpresa de muchos, la cuenta de Twitter arroba Chadloder publicó una foto en la red social antes mencionada anunciando que se vende el nombre de dominio de la plataforma Mark Zuckerberg. Además, quien consiga adquirirlo utilizará los cuatro servidores de Facebook.com. Cada uno tiene 14,440 dominios. Como era de esperar, el tuit se volvió viral en las plataformas mencionadas y llegó a manos del CEO de Twitter, Jack Dorsey, quien retuiteó preguntando por el precio de Facebook.com. ¿Será que lo compró? Recordemos que en estos momentos Twitter se ha convertido en la principal red social del mundo porque algunos usuarios de Instagram, WhatsApp, Facebook e incluso Telegram y TikTok han migrado a la plataforma Bluberg para compartir memes, chatear con contactos y otras actividades. Hack global de Facebook. Facebook dejó de funcionar. Una de las plataformas más importantes del mundo digital ya no permite iniciar sesión, enviar o recibir mensajes, ni publicar o actualizar las cuentas de datos personales de miles de usuarios. Se entiende que se han visto afectados más de unas 5 millones de usuarios de Internet. Por estos problemas, Facebook pidió disculpas a las personas afectadas a través de un comunicado publicado en Twitter, en el que afirmaba que estaba trabajando en una solución para que su plataforma volviera a funcionar. Varias horas después, estos servicios aún no funcionan correctamente, ya sea en la versión web o en dispositivos móviles iOS y Android. Por ello, la empresa de Mark Zuckerberg habló con los usuarios de cada uno de sus servicios en Twitter para confirmar estos inconvenientes e informó que estaban trabajando en una solución para restaurar sus servidores.